Música Bienestar Universitario pensó en los niños al celebrar Halloween en las ágoras de la Universidad Surcolombiana. Hijos de docentes, administrativos, estudiantes y egresados disfrutaron de esta actividad lúdica en la que los más pequeños no pararon de sonreír. Música Hoy están presentes los hijos de todos los administrativos, hijos de estudiantes, hijos de trabajadores oficiales, hijos de egresados y nos reúne hoy el querer compartir ese granito de alegría que tenemos nosotros desde nuestras oficinas, desde nuestras funciones como miembros de nuestra universidad. Música Porque nos hacen reunir como familia de pronto como no tenemos casi tiempo y tantas cosas que hacer. Entonces encontrar este tipo de espacios es chévere, es chévere, muy chévere. Los niños se han reído, han disfrutado, entonces es chévere. Música Queremos que nuestros niños vengan, compartan con nosotros, con sus padres, se diviertan. Porque generan ese espacio, o sea, digamos, si yo no los hubiera traído acá, muy seguramente yo estaría en la casa, yo estaría en clase, estaría diciendo mis cosas. Pero se abre ese espacio para que yo como mamá pues pueda estar con ellos y ellos disfruten y generen recuerdos conmigo aquí dentro de la universidad. Música Entonces creo que la creación de estos espacios donde ellos puedan venir, acompañar a sus hijos, a nosotros nos llena de mucha alegría de que ellos le brinden una hora, dos horitas para sus hijos. En este día tan especial para ellos que es como es el Halloween. Música Pues siempre hay que tener en cuenta a los niños, ¿no? Y hay una problemática, bueno, que no es problemática, sino que es una situación real y es que hay muchos estudiantes de la Universidad Surcolombiana que tienen hijos. Entonces es importante también incluirlos en este tipo de actividades, no solo los administrativos o los docentes, sino también los hijos de estudiantes que están acá matriculados en la universidad. Música Siempre han sido magnos, siempre han sido bien acogidos por nuestra comunidad. Música Pues yo creo que vino harta gente, vinieron hartos niños y han estado todos muy felices participando. Ha habido harta participación de los niños. Música Música La verdad que estuvo muy bueno, la verdad la acogida que la gente le tuvo al evento. Música 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 Música